Este mes de diciembre, protégete de una nueva modalidad de estafa cibernética. Cuando escribes Banco Atlántida en tu buscador, los estafadores intentan llevarte a páginas falsas, promocionadas como anuncios para obtener tu información y acceder a tu dinero. Las formas más seguras de acceder son Escribir tú mismo la dirección completa, www.bancatlant.hn o ingresando a la aplicación Atlántida Móvil desde tu celular. Es 100% seguro. Nunca caigas. Dar tu información bancaria es dar acceso a tu dinero. Banco Atlántida. Imagina. Cree. Triunfa.